Estamos aquí en Londres ante la Corte Real de Justicia donde se juzga si Julian Assange es extraditado finalmente a Estados Unidos, donde le esperan 175 años de cárcel y las posibles torturas. Lo que realmente se está juzgando aquí es el derecho a la información. Lo que se está juzgando aquí realmente es una cuestión fundamental para la democracia y por eso hemos venido no solo dentro apoyando a Julian Assange y a Estela, a su compañera, sino también aquí con las movilizaciones que se están realizando durante estos días en Londres para defender a Julian Assange para defender la libertad de expresión. ¡Gracias!